Muy buenas gente del Globo, bienvenidos a mi canal Stassen, me siguen tu jugar y ya sabes que si quieres, si te apetece, pasa y ponte cómodo porque hoy nos viciamos a TheLongDark. Estamos otra vez en el modo libre de TheLongDark. Vamos a ver... Porque si es... a ver, la última vez estamos en la casa. No tengo luz. Sí. ¿Estamos en qué casa? En nuestra casa ya, ¿no? Sí, exacto. Con todas las cosas, escampadas por ahí. ¿Sabéis qué? Editando, editando, he encontrado las flechas. Vamos a por las flechas, tíos. Hemos dicho que hemos apoyado las flechas. Que nos quedamos en casa haciendo inventario, ¿no? Vamos a revisar nuestra ropa. A ver, vamos a comer algo. Hemos arreglado nuestras botas, que son lo que está más fastidiado, más que nada aparte el tiempo, para ver si mejoraba el tiempo, pero... No mejora nada, tíos. No sé si tenía carne cocinada, parece que no. Ah, sí, mira. A ver si nos podemos ir. Si no baja mucho la temperatura, nos vamos a ir. Menudo día, tíos. Menudo día, tíos. Y este es el arma que... Vamos a tener a partir de ahora. Voy a llevar... Voy a llevar lobo crudo. Por si... Lo necesito. Lo necesito. Soltarlo. El tío me ha dicho por segunda vez cómo soltarlo. Muchas gracias, tío, porque... El problema es que yo hice el vídeo... Hice varios vídeos seguidos, porque me estaba bastante enganchado. Y no pude... Utilizarlo, pero... Lo voy a utilizar, tío. Venga, nos vamos a ir a por la flecha, ¿eh? Cabezas de flecha. Bueno, soy consciente de que no es el mejor día para ir a expedición. Pero confío en que vamos a llegar bastante sanos y salvos en la cabaña esta hasta que pase el mal tiempo. Creo que hay una cabaña por aquí, si no me equivoco. Espero que no, tíos. La cabaña navideña. Creo que estaba por aquí. Ahí está, tíos. Bien, ya me voy situando, ¿eh? Me voy situando, ¿eh? Recuerdo que era... Bueno, ahí estoy siendo bastante negado para... Las ubicaciones. Pero aquí no es donde vamos. Aún nos queda un... Trecho. De todas maneras, aquí estamos resguardados. Vamos dentro. A recuperarnos un poco. He estado mirando, tíos, y resulta que solo hay una forja en todo el juego. Y según he leído, se hizo a modo de compensación. Porque llega un momento que los recursos naturales se determinan para el cuchillo y hacha, sobre todo. Y como ahí te puedes hacer... Imagínate que duras 800.000 días. Claro, los recursos se terminan. Vamos a ver... Si puedo hacer fuego. He cambiado el sistema de grabación. Ahora grabo todo con OBS. No lo grabo por separado porque... Joder, tíos. Me tiraba muchísimo tiempo editando. Así esto lo vamos a... Arreglar. Ya ha parado el aire. ¿Ya ha parado el aire? Ha parado el aire, tíos. Vale, perfecto. Por si acaso, solo voy a cocinar una. No voy a llevar más peso. Voy a esperarme una hora. Exacto, ya está. Estoy calentito. Y calentito me voy a ir. Me voy, me voy, me voy. A ver, tíos. Pues estamos en el principio del mapa. Aquí llegamos inicialmente. Y aquí, que esta fue mi base inicial al principio de todo. Mi base inicial. Hicieron el update del juego. Cuando me tiraron en el modo historia. Y yo no me fijé. Y pusieron aquí una mierdecita. Y aquí, al lado. Pero son muy pequeñas. Están las cabezas de flecha. Pues hombre, tendrás que tirar algo. Pero no hoy. Otro día. Ahora sí que nos vamos a ir, eh. A lo mejor me llevo retales. Nunca vienen... Mal. Que va, me voy para abajo otra vez. ¿Por qué? Creo que queda una isla por explorar. No lo sé, seguro. ¿Queda una isla? Yo mismo me planteo metas. Y después... Me las cuestiono. A ver tíos. Creo que... Esta... Es la... Está esclorada. Creo que es la del... El caserío. Creo que sí. Creo que casi seguro que sí. Esta es nuestra casa. La casa de Doraemon. Y creo que ya está. Creo que hay una pequeña isla. Puede ser. Vamos a mirar. ¿Estos pájaros estaban antes de aquí? No sé. Creo que no. Muy bien. Esto lo voy a guardar. Exacto. Poquita carne. Pero el resto me sirve. Ya te digo. Es un nuevo logro. Quien guarda siempre hay. Que en mi casa siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho eso. Lo que pasa que... Quien guarda... Luego quien muda. O sea. Quien hace mudanza. De quien guarda. Porque la última vez que hicimos mudanza lo pasamos mal. De hecho tenemos cosas en la... En la casa del lago. Vale. Vamos a ir dentro. A dejar cosas. Ahora para los inventarios. Claro. La imagen no desaparece. La puedo quitar. Y hacer el inventario. Pero... No me voy a acordar. Porque si estoy concentrado jugando. Dios. Eso se hace en edición. Pero aquí. Mientras juego. Es muy difícil que me acuerdo de eso. Así que estaré hablando. Y llego acá más rápida. Vale. Pues vámonos. Ah, no. Que tengo que dormir, tío. Estoy armentado. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Y saldremos por la noche. Sí, yo creo. No. Sí. Saldremos por la noche. Vamos a dormir. Primero comemos. Aquí las noches suelen ser claras casi siempre. Vale. Si estoy a media vida, no me voy. No ha salido la luna bien todavía. Voy a esperarme cuatro horas más. Cinco horas. Mejor, mejor, esperad. Que la luna sí está, que esté arriba. Bien. Ahora sí, nos vamos echando leches. Aunque otra vez parece que hace viento. Otra vez parece que hace viento, tíos. No sé de nada. Veo lobos por todas partes. Hay muchos lobos, eh. Mira, hay uno allí. Otro ahí. Allí hay uno. Viene, 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 viene. Viene uno. ¿Dónde estoy? Ahora sí que me ha pillado bien, eh. No veo nada, tíos. Qué gilipollas soy. ¿Podéis ponerlo en comentarios? Sí. ¿Podéis ponerlo en comentarios? No pasa nada. Lo dije gilipollas. Eso salta a la vista. Necesitas un poco de ayuda. Pues sí, lo necesitas. A ver que me... Vale, el esguince. No nos hace falta. La infección, sí. Y el... Vale. Para la hemorragia. Muy bien. Ahora sí, nos iremos a dormir. Comeremos por la mañana. Vamos a tomarnos un té de hierbas. Que nos ayudará a dormir mejor. Cinco horas. Seis horas. Hasta que me despierte, ¿no? Voy a despertar de noche, tíos. Ya verás. Vale. Problemas que hemos tenido con la ropa. Esto sí que se ha cascado un poco. Y esto también. Esto lo puedo reparar. Pero hay un poco de claridad. ¿Desde cuándo estoy sin la cámara, tíos? Claro, es que lo tengo en el 2. Creo que queda una pequeñita al lado de la casa misantropeo. Creo. No me va a ir mucho caso. Como siempre, vamos. Hacedme el paso. Ninguno. Put de este. Bendito. Vale. Yo a aquel lo voy a dejar. Que coma lo que le apetezca. Pues creo que está. Es una pasada la de lobos que hay aquí. Joder. Aquí no es solo otro día, pero... O esta isla es la del... Aquí es la del misantropo. ¿Y esta no está explorada? Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Isla de liebres. No, tíos. Esta no la he explorado todavía. Vamos a marcar. Perfecto. Hay un tío muerto en alguna parte. No veo los pájaros. ¿Qué tienes? Ah, sí, tienes, sí. Pues comete esto. Y bebe agua. Tenemos agua para... Hoy y se acabó. Wow, tíos. Qué pedazo de vista. Creo que me voy a persuadir. Creo que me voy a persuadir. No sé, tíos. Ah, mira las libres. Ah, sí, mira. Estar vacío como siempre, ¿no? Mira, te digo. Vale, es igual. ¿Después de pillarme unos escaramujos y pensar si tengo que pillar libres? Creo que no. Las libres, tío. No es un alimento que me mate, ya lo sabéis. Poco alimento. Poco a poco, poca chicha aquí, poca chicha. Voy a echar un vistazo a la casa, a ver qué nos tiene preparado. La casa de la isla de libres. Vale. Empezamos con un farol. Un libro. Qué pereza. Qué pereza. Hay que reconocer que en esta isla un montón de recursos en alimentos. Hay que tener este desee. A ver si hubiese para hacer fuego. balas. Balas. No tantas. Será buena. Ahora que nos proponemos el ir con el arco por ahí. Lo siento, tíos. Pero a cargar. Vale. Esto ya lo acabo de mirar. Salir de la casa. Una casa pequeñita, eh. Sí, una casa un tanto pequeñita. Calcetines de lana. No sé, lo voy a hacer picadillo en poder. El agua de aquí sí que la voy a pillar. Me va a venir muy bien. Está prácticamente sin agua. Y aquí... Bueno, es hombre. Se agradece, pero... Voy sobrados. ¿He cogido uno de alpinismo? No, ¿verdad? ¿De alpinismo eran? No. A ver. No. Eran deportivos. Los alpinismos son muy, muy buenos. Sé que por lo mismo, difícil de encontrar. Parece que aquí no hay un iriódico. Lo voy a quemar ahora mismo. No sé si cargarme... Yo qué sé. ¿Qué me cargo? ¿Esto, por ejemplo? No sé. Es que... Teniendo en cuenta que a veces hay cosas detrás de las... Estanterías y eso. A veces no hay fogata por aquí. Vale. Esta casa... Bueno, nos ha traído cosas. Hay liebres. Lo mejor, desde luego, son las... Pedazo de vistas. ¿Hay un tío muerto ahí? ¿Pero es el mismo tío que el otro lado? No, no lo es, no. No. No lo es. Mira, bonito. ¿Cuál es esta mierda? Tengo ya casi una hora, ¿eh? Voy a tener que parar porque... Me estoy empezando a viciar otra vez. Acabe la posibilidad de que... Grabe varios vídeos. Vale. Estamos aquí. A ver qué tiene el tío. Vale. Vale. Esto es otra cosa. Bueno, ha valido la pena, ¿eh? Ha valido la pena... Hacer la caminata. Que había la posibilidad de ir... A aquellas casas. Aquellas casas ya están exploradas. O sea, que el punto al cual tenemos que ir es aquel... Si veis, hay un montón de lobos por todos lados. Y encima me están saludando. Así que... Vamos a intentar ir a casa porque... El próximo día queremos ir más hacia las montañas. Y creo que el camino más fácil es salir desde la gasolinera. No lo he mirado. No lo he mirado. Ni pienso mirarlo. Voy a ver si puedo intentar... No mirar los mapas. ¿Quién viene para acá el cabrón? Vamos a ver. Siempre podemos intentar cazarlo... Aunque no lo necesitamos ahora. Viene en mi puta dirección. Que cabrón. Que cabrón. Esta caseta de aquí... Es preciosa, ¿eh? Esta caseta de pesca. Al lado de la playa. Por suerte, esta zona de aquí está bastante congelada. Voy a explorarla... Y voy a ir para casa. Tío, si hay un montón de ciervos ahí... Que viendo la cantidad de lobos que hay... Va a ser una masacre. Una masacre. Vale, pues aquí hay. Muy bien. Me puedo calentar. No dormir. Vamos a dormir, sí. No, dormir, no. No, no, no. Dormir, no. ¿Pescar? No, tampoco. Es que no me hace falta. Si me hiciera falta... Vale, pues... El lobo que había por aquí, ¿dónde está? Las liebres han emigrado. Y nosotros vamos derecho a casa y nos vemos allí. Vale, pues ya estamos aquí en casa otra vez. Vamos a hacer algo de comida, que nos va a venir muy bien para mañana irnos. Que supongo que se creerá en el próximo vídeo. Aunque lo grabé ahora. A ver qué nos pasa... A esto que está. A ver, 50 y esto. A ver, 4 y esto al 0, ¿no? Vale, voy a coger dos de estos. A ver si puedo hacer fuego con lupa. Estupendo. Con un libro. Pensaba que íbamos a encontrar algo más en la isla esa, ¿eh? En la isla de liebres. Pero bueno, hemos encontrado dos cadáveres. Que no está nada mal. Vale. De momento, agua tenemos bastante. Va a ser hora de hacer inventario. Aquí hay un poco que meter. He pensado... Eso está así, inspeccionar. Lo que decíamos. He pensado... He pensado... Que he pensado... Eso está bien. Eso está bien. como veis está hecho todo un asco todo está súper desordenado no tiene nada que ver con la primera casa y es que creo que deberíamos estar en otro sitio deberíamos estar en la gasolinera no sé si voy a moverlo todo no sé me da mucha pereza más que nada porque casi casi ya nos hemos liquidado el mapa bueno no sé yo pienso que sí pero igual no no sé si quizás debería empezar a ordenarlo todo mejor no sé si poner las cosas cada cosa donde va ya veremos de momento voy a guardar comer beber y dormir y tíos lo voy a dejar aquí espero que os esté gustando si es así ya sabéis si os parece bien os parece mal cualquier cosa no lo penséis ponedlo en comentarios está para eso y el canal es para aprender que es lo que se trata y como siempre gente de globo cuidaros y Gracias.